Salmo 36 La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Entonces, cuando uno ve que un impío hace lo que hace por algo es impío, cuando hace iniquidad uno debería entender, deducir que él no tiene temor de Yahweh. En realidad es bastante lógico. Por algo está haciendo lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo. Si supiera quién es Yahweh, le temblaría la mano. La iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Vean que interesante, la escritura muchas veces habla de el ojo. El ojo. Yahushua dijo el ojo es la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu luz es oscuridad, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Ojo singular. El ojo de Yahweh, miras por los justos, etc. Aquí dice ojos. Cuando dice ojo, se refiere a la visión espiritual. Cuando dice ojos, se refiere a la física. ¿Verdad? Y el impío, el iniquo, es físico, es natural, es carnal completamente. No sabe que tiene un ojo en el centro. Solo sabe que tiene dos. Y por solo ver con los dos ojos, son de los que caminan por vista, no por fe. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Porque caminamos según el ojo espiritual. No que veamos demonios y ángeles, no. Nos enfocamos en la fe. ¿Está claro? Por si alguien oye y dice, ¿y estos hombres ven? Entonces, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor del ojim delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto, en sus propios ojos. ¿Verdad? En sus propios ojos el impío es súper bueno. Por eso todo hombre que no tiene a Yahweh dice, ah no, pero yo soy bueno, yo sí me gano el cielo, o algo así similar. Son pocos los que honestamente dicen ser malos. Y normalmente los que honestamente dicen ser malos porque son bien malos, disfrutan esa maldad, ya es el corazón se les hizo, se les cauterizó toda la conciencia. O por el simple hecho de que son tan ignorantes y han sido tan programados por este mundo y la televisión que piensan que ser malo es bueno. Entonces se enorgullecen de ser malos. Y aunque no sean tan malos se consideran los más malos. ¿Sí me explico eso? Hay varios aquí que conocemos gente así. Entonces, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Verdad? El malo hace lo que hace porque en realidad piensa que nadie lo está viendo o que nadie lo puede juzgar. Y va a llegar un momento donde va a ser juzgado y echado en la cárcel de fuego. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Las palabras de su boca obviamente si uno solo habla español las palabras de su boca se refieren a las palabras que uno hable en español. Pero cuando hablamos en general de la humanidad las palabras que uno habla son conforme al lenguaje que habla. entonces porque hemos estado hablando mucho del lenguaje últimamente ¿verdad? Depende de lo que esté estudiando eso meto en la enseñanza. El lenguaje de su boca es iniquidad. Lo que habla el impío como sabemos no es lo que entra es lo que sale porque lo que sale sale del corazón. Recuerdan el lenguaje es la pluma del corazón. Entonces el que habla iniquidad es porque en su corazón está lleno de iniquidad hable el idioma que hable pero hay idiomas que son más iniquos que otros. Por ejemplo como ya lo hemos visto el inglés es uno de ellos y por eso hace que la gente que hable solo inglés pueda ser influenciada más fácil por el mal. Quiero dejar claro no quiero decir que una persona que hable inglés se va a ir al infierno no estoy diciendo eso. Obviamente en el español es similar el español no le anda muy lejos pero el inglés por diferentes razones lo considero más confuso o más negativo que el español de hecho el español tiene algunas características similares al hebreo y el hebreo es el idioma más apartado entonces hablar hebreo lo purifica hablar una lengua de confusión por ejemplo inglés lo vuelve impuro por eso el cambio del nombre a lo real ayuda a empezar a purificarse automáticamente con solo una palabra hebrea imagínense todo el vocabulario entonces por eso se habla también de que el francés el idioma francés lleva al adulterio lo que hablamos ayer el idioma francés influencia a las personas que lo hablan adulterar obviamente quiere decir es la carne y al hablar y hablar ese idioma la carne tiene más fuerza en ese aspecto si está claro eso el latín tiene que ver con guerra y demás entonces las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien dependiendo de las palabras que hablemos con nuestra boca vamos a ser locos o cuerdos el impío está loco en realidad porque hace cosas que no entiende los justos estamos cuerdos pero para el mundo estamos locos porque estamos locos para el mundo curiosamente por las palabras que decidimos pronunciar está loco está diciendo Yahushua diciendo todas está loco porque porque quiero que mis palabras sean apartadas y no tener iniquidad ser cuerdo pero el que le valen las palabras porque piensa que no hay poder en ellas termina impuro iniquo recuerden es pensamiento palabra acción es una cadena la mejor forma de cambiar las acciones nuestras obras es cambiando los pensamientos y en el medio está cambiar las palabras uno no puede esperar decir malas palabras malas palabras malas palabras y tener la capacidad de hacer el bien está loco está yendo en contra de lo que habla y la acción viene después de hablar entonces si usted quiere cambiar la acción cambie sus palabras y si quiere cambiar sus palabras cambie sus pensamientos hay mucha gente que dice es que no puedo cambiar el nombre no puedo cambiar el nombre no puedo cambiar el nombre no están cambiando sus pensamientos hay mucha gente por ejemplo cuando aprendí a hablar inglés un consejo que me ayudó muchísimo para aprender inglés era que uno no debe pensar en español y traducirlo para hablarlo en inglés uno debe pensar en inglés cuando uno piensa en inglés sale inglés entonces entonces el pensamiento ayuda a hablar usted no puede pensar algo malo y tratar de decir algo bueno porque eso bueno que va a decir en realidad va a traer una connotación negativa cuántas veces han oído a alguien que les dice algo positivo y uno sabe que es algo del corazón negativo que sabe que se lo está diciendo por envidia por cosas así o simplemente se siente en el tono entonces si queremos cambiar las acciones hay que cambiar las palabras y para cambiar las palabras hay que cambiar los pensamientos la vez pasada en ese programa Now UCTV que el hombre saltó cuando yo empecé a hablar de lo de la carne la carne y sangre no heredarán el reino el reino de Yahweh no es comida ni bebida y cuando hablo de la carne el hombre no, no eso ya no eso no y cuando cerró el programa siguió hablando conmigo un ratillo entonces me dijo disculpa que tuve que decir que no estoy de acuerdo por mi tranquilo porque yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas que ustedes enseñan de por si es lo mismo yo vine aquí para decir mi punto no para estar de acuerdo con usted y me dice no, sí, pero está bien tranquilo esa actitud cristiana de que al final sí, un poco hipócrita o sea si no dicen lo que están pensando y se nota y eso a mí me molesta entonces no me molestó que estuviera en desacuerdo porque me lo esperaba yo sabía que iba a estar en desacuerdo me molestó la hipocresía de querer hacerse no, pero tranquilo todo bien, verdad todo bien que yo usted puede pensar lo que quiera y después del programa exacto y después del programa le digo yo no, por sí por ejemplo usted sigue diciéndole Dios y el programa anterior hablamos de la importancia del nombre entonces estamos en desacuerdo en eso y dice no, no, no es que es que mira cómo me ha costado es el hábito no, no logro pero estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo solo que no es mentira si estuviera de acuerdo ya lo hubiera cambiado y si dice que ha tratado pero no ha podido es porque en sus pensamientos sigue Dios 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 ¿si me explico? entonces hay que cambiar los pensamientos las palabras de su boca son iniquidad y fraude los justos no hablan iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien medita maldad sobre su cama está en camino no bueno el mal no aborrece o sea recuerde lo que les he dicho el odio si es bueno porque Yahweh lo creó para odiar el mal pero el malo no lo utiliza correctamente por supuesto entonces el más bien odia el bien y ama el mal por eso el mal no aborrece que es lo que deberíamos hacer está en camino no bueno o sea el malvado es quien sigue al falso mesías un camino que no es top verso 5 Yahweh hasta los cielos llega tu favor y tu fidelidad alcanza hasta el firmamento hasta los cielos llega tu favor Yahushua está a la derecha del padre y es a través de Yahushua que recibimos el favor y tu fidelidad el testigo fiel alcanza hasta los Shehakim la palabra que iba a buscar era la última verdad si son nubes hasta los cielos de los cielos si es nube cielo si es otra es otra palabra es que ni siquiera es nube en realidad pero o sea hay otra palabra para nube directa esta se refiere a las alturas pero las alturas de este mundo entonces donde dice Shamaim se refiere a las diferentes dimensiones donde están los ángeles donde dice Shehakim se refiere a los cielos de este mundo por eso pusieron firmamento recuerden que Emunah es se traduce como fe pero viene de Emet que es verdad y hay quienes lo traducen como fidelidad como lo estamos viendo aquí porque si uno es si uno tiene fe va a ser fiel y una persona que es verdadero también es fiel porque aún si le va a decir algo que no le gusta es fiel en decírselo ya wey hasta los cielos llega tu favor y tu fidelidad alcanza hasta los cielos tu justicia es como los montes del poderoso los montes representan reinos tus juicios abismo grande por eso Azazel está en el abismo encerrado tus juicios abismo grande que quiere decir eso no quiere decir nada más que todo juicio lleve a alguien al abismo a infierno no un abismo es profundo que quiere decir eso los juicios de Yahweh son tan profundos que el hombre no los puede entender por eso hay tantos hombres que dicen oye el es tan malo por qué deja que haya maldad en el mundo por qué deja esto por qué deja lo otro porque los juicios de Yahweh son tan profundos que a usted no le llega y digo usted porque bendito sea Yahweh él nos da el entendimiento para todo eso entonces tu justicia es como los montes la altura y también porque la justicia está conectado con rey por eso como los reinos tus juicios una profundidad tan grande que nadie comprende cómo es que juzga usted también oh Yahweh al hombre y al animal conservas al hombre y al animal conservas verdad ambos ambas criaturas y en el sentido espiritual Yahweh conserva al justo y al impío porque el impío se comporta como un animal está claro y Yahweh lo cuida también al malo oh Yahweh al hombre y al animal conservas o sea les da comida les da espíritu les da lo que necesiten para continuar cuán preciosa oh Elohim es tu misericordia también el hecho de que al animal conservas por ejemplo cuántos impíos adoran ídolos demonios y ellos dicen que es el demonio el que los conserva a ellos sin embargo nosotros entendemos que es día bueno nuestro Elohim que los conserva esperando que se arrepientan pero ellos le dan crédito a otro a un falso hoy Yahweh al hombre y al animal conservas cuán preciosa oh Elohim es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas el último verdad representa esa sombra de las alas el último malaja serán completamente saciados de la grosura de tu casa hemos venido leyendo de sacrificios y la grosura para Aarón Aarón representa a los escogidos y dice que para los escogidos la grosura del templo la bendición recuerden que grosura representa abundancia prosperidad principalmente la espiritual por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias y a bueno nos va a dar un torrente de enseñanza de Yahushua ¿verdad? Yahushua es el agua de vida y nos va a dar un torrente de tus delicias es un baldazo de tus delicias las enseñanzas de Yahweh verdaderas son una delicia para el alma por eso son como la comida que cuando uno la come si es buena es deliciosa y como hemos venido viendo en el lugar apartado vamos a estar comiendo y comiendo delicias porque nos va a dar un torrente porque contigo está el manantial de la vida porque contigo está Yahushua y como sabemos hoy Yahushua está a la derecha del padre entonces hoy esto es literal contigo está Yahushua que es la fuente de vida porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz estando en Yahushua vamos a ser capaces de reconocer a Yahushua lo que les decía ahora lo que parece es una contradicción o paradoja como puede uno reconocer a Yahushua hasta que lo reconoce así funciona entonces estando en la luz de él podemos entender y reconocer quien es la luz que también se puede decir si se está en Yahushua se puede reconocer al último cuando se reconoce al último se entiende del primero porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz extiende tu misericordia a los que te conocen extiende tu lo que hablamos ahora quien es el que se puede estimar el que le conoce por eso David dice extiende tu misericordia a los que te conocen o sea los escogidos extiende la misericordia a los escogidos para que no mueran extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón y tu justicia la justificación para los que siguen los mandamientos la descendencia de la mujer en Apocalipsis 12 los rectos de corazón con el corazón se cree para la justicia entonces los que en su corazón creen en el Mesías verdaderamente son rectos y por ende van a ser justificados pero los que confiesan con su boca van a recibir la misericordia porque los que lo confiesan con su boca son los que verdaderamente le conocen si yo digo Alberto para referirme a Alonso es porque no le conozco pero si yo digo Alonso es porque lo conozco entonces misericordia para los que te conocen misericordia para los que le llaman por su nombre justicia para los que son rectos de corazón que tal vez no le conocen porque están en la apostasía pero al menos tratan de hacer todo según la voluntad del padre amar al prójimo como a sí mismo está claro si recuerden está escrito que aunque el hombre se vuelva infiel y Abue se mantiene fiel porque no se puede negar a sí mismo y porque su fidelidad llena toda la tierra entonces por eso su fidelidad va a ser que los que confían en él sean justificados aunque no la hayan conocido directamente extiende tu misericordia a los que te conocen o sea extiende a Yahushua sobre los pocos y tu justicia a los rectos de corazón y el último sobre los muchos no venga pie de soberbia contra mí que bueno eso que no venga pie de soberbia contra nosotros ¿verdad? ¿quién fue el primer soberbio? Lucifer se volvió soberbio por la luz que Yahweh le dio aunque es similar a Samael fue orgulloso muy similar pero no sé digamos que Samael orgulloso Lucifer soberbio en su caída pero Samael era ignorante eso fue el problema Lucifer insensato que son dos cosas diferentes ser insensato es peor porque es desechar el conocimiento ignorante simplemente lo ignora entonces no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva mano de impíos no me mueva la mano de Yahweh que sea la que nos mueve que nada que haga un impío nos mueva que no nos mueva ni una emoción allí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse para ellos no va a haber vida eterna estamos dice que palabra usa para sombra el verso 7 el verso 7 un segundo el verso 7 en sombra sel sel y sería betsel o betsel en la sombra o en su sombra se escribe sadelamed quiere decir sombra o defensa protección curiosamente verá la zame que es un hombre justo orando y de hecho es la primer palabra la primera letra de la palabra justo sadik de hecho sadé representa un sadik y es un hombre hincado orando lo ven o leyendo la escritura sadik sadik es el es el es el justo de Yahweh su sadik sería sadik pero si es un hombre apartado orando la sadé y la lamed es el buen pastor entonces es como el justo que se une al buen pastor es protegido el justo que se une al buen pastor está bajo la sombra vean que curioso porque les he dicho que el buen pastor es el último y que la sombra está conectada con el último y ahí la misma palabra lo confirma el justo que ore según la doctrina del buen pastor está bajo la sombra del altísimo la sombra del sadai decía selio entonces que palabra usa para sombra el verso le dije sel sel como selio alguien me decía hoy en la mesiánica que la palabra parábola y sombra de colosenses 2.17 son la misma colosenses 2.17 vamos a colosenses 2.17 claramente verá colosenses el dono testamento y ahí van a ver diferencias entre la gente que cree que se escribió en griego y los que creen que se escribió en hebreo yo considero que se escribió en hebreo sin embargo no podemos saber exactamente las palabras que se usaron del hebreo uno puede deducir según el contexto por ende tal vez eso es lo que hizo el caballero que le dijo eso a Celio dedujo en colosenses 2.17 que son sombra de las cosas que vienen pero el cuerpo es de Mashiach si tiene sentido lo que le dijeron claro la palabra del griego ahí es skia skia sombra y en realidad ambas sel en hebreo y skia en griego ambas quieren decir sombra punto ahora espiritualmente hablando lo que Pablo se estaba diciendo nos da a entender que una sombra es una parábola una imagen un reflejo hay varias formas de llamarlo que interesante que me haya dicho esta pregunta Celio hoy porque la misma pregunta me hizo Luis ahora ahora me preguntó que significa la sombra que curioso ahora sale aquí entonces como le dije a él es una figura es una representación si ustedes ven la sombra obviamente si me están viendo a mi reconocen que es mi sombra pero si solo vieran la sombra dirían es un hombre no sé quién tal vez reconozcan que es pelón tal vez tiene barba pero no sabrían quién es exactamente ese es el punto que dice Pablo lo que pasó en el antiguo testamento fue una sombra no era lo real la letra es la sombra no es lo real el espíritu detrás de la letra es lo real la imagen que tapa la luz para que se cree la sombra la imagen es lo real la sombra es la ilusión la Torah es una sombra quiere decir que no es lo real y vean que perfecto es como acabo de decir ¿cómo se hacen las sombras? tapando la luz por eso los que siguen la letra no reconocen a Yahushua porque fueron tapados para no ver la luz y se van por la carne si está claro se quedan atascados en la oscuridad de la sombra entonces Yahweh a través de algo oscuro nos reveló la luz cuando ustedes ven la sombra aquí pueden saber que la luz está allá entonces la Torah que es una sombra nos revela quien es la luz Yahushua pero quienes se quedaron atascados en la sombra estaban en la oscuridad y no pudieron ver la luz cuando se manifestó porque estaban en la letra y la letra es la sombra de las verdaderas cosas si la sombra es necesaria y en si es parte de la realidad pero es una ilusión ese es el punto es una ilusión en este mundo por ejemplo imagínense en el otro mundo cuando no se va a necesitar la luz del sol y la luna muy seguro en ese mundo no van a haber sombras va a haber tanta luz porque si aquí hay una lámpara aquí hay otra lámpara y aquí hay otra lámpara aquí hay otra lámpara olvídese de sombra entonces en el mundo que viene va a estar tan lleno de luz que no va a haber sombras que quiere decir eso que ya nunca más van a haber ilusiones ya todo va a ser lo real ¿está claro? ahora en el sentido positivo estar bajo la sombra del altísimo es como cuando uno se mete en una sombra porque hace mucho calor y dice uff que alivio estoy protegido del calor del sol como siempre todo positivo o negativo entonces depende del contexto depende de quien se esté hablando dice Celio Ezequiel 2049 usa la palabra parábola y usa en hebreo mashal si mashal es parábola mashal es parábola por si algo mashal literalmente es parábola no es igual que Cel exacto o sea Cel es la sombra literal mashal es la parábola o sea una Cel representa un mashal una sombra representa una parábola pero son dos cosas diferentes en español son dos cosas diferentes la sombra es lo oscuro detrás mío por la luz que representa una parábola en lo espiritual entonces mashal es parábola hebreos 8 desde el 3 dice todo cohen gadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer así que Yahushua necesita algo que ofrecer por eso Yahushua va a ofrecer a los dos testigos así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería cohen habiendo a un cohanín que presentan las ofrendas según la ley estos sirven los cohanín del mundo los levitas estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales ellos sirven a la letra ellos sirven para funcionar como una sombra para que nosotros entendamos la imagen entonces si sirvieron para algo pero no quiere decir que estuvieran haciendo lo correcto si estuvieran haciendo lo correcto no necesitaban que Yahushua viniese entonces así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería cohen habiendo a un cohanín que presentan las ofrendas según la ley estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte el modelo la palabra modelo indica que Yahweh le dio a Moshe la sombra Yahweh le dio a Moshe simplemente la letra no la interpretación si está claro pero él no lo entendió él pensaba que el modelo era en realidad lo real y que el modelo era lo que él estaba construyendo no él construyó un modelo porque lo que se le enseñó fue un modelo y que lo que se le enseñó es un modelo que lo que se le enseñó